Seguimos con más información. Esta tarde hablamos con la vicealcaldesa de Orotina, Margot Montero. Muy buenas tardes, doña Margot, y bienvenida. Este cantón alajuelense desde hace 11 años, con la apertura de la Ruta 27 y ahora con la pandemia, se ha convertido en uno de los que tienen mayores índices de desempleo. Sin embargo, sus autoridades locales se han dado a la tarea en los últimos años de renovar infraestructura y mejorar los espacios de recreación para levantar la economía. Bueno, contarles un poquito, nuestro cantón, desde que la Ruta 27 entró en funcionamiento, nos limitó comercialmente, las familias se vieron desfavorecidas laboralmente porque todo el tránsito que iba hacia el Pacífico Central pasaba por el casco urbano, donde se desarrollaba el comercio y esto nos afectó. De ahí que el cantón necesitaba desarrollar su competitividad y ahí fue donde nacieron varios proyectos de cómo llegar a tener un cantón atractivo para la visitación del turista y que la economía no se viera tan afectada a nuestras familias. ¿Cuándo y cómo es que nace este proyecto de conectividad y espacios públicos? Bueno, nosotros desde la municipalidad, en la alcaldía, ideamos un proyecto de manera que nuestro cantón fuera rescatando todos esos espacios públicos, de manera que no solo desarrolláramos la actividad económica, sino que la ciudadanía supiera en qué se invierten sus impuestos y el recurso de lo que es propiamente bienes inmuebles, pues va destinado a obra pública y ideamos un plan de ir desarrollando primeramente la parte deportiva y recreativa alrededor de la plaza de deporte y también en el plan se dio toda la conectividad, hacer un cantón donde nuestras aceras estuviesen conectadas con las instituciones públicas de manera accesible cumpliendo con la ley 7600 se hizo una fuerte intervención y también el rescate de nuestro mercado municipal, que está declarado patrimonio, al unirlo también con desarrollamos un bulevar frente a la iglesia y lo estamos conectando ahorita a Narime, que es el complejo deportivo, recreativo y cultural orotinense, que recién se inauguró el 1 de agosto, pero que responde a un plan maestro, ahí no ha terminado todo la obra que queremos desarrollar, nos falta todavía el corredor del casco central hacia la estación del ferrocarril, que sería como la última etapa de ese desarrollo que iríamos en el momento de planificar la obra en el cantón central. Háblenos de cada una de las inversiones, por ejemplo, el parque central, ¿qué se ha hecho ahí exactamente? Bueno, en el parque central se rescató el kiosco, toda esa arquitectura que por algunas modificaciones ya necesitábamos devolverle la vida y digamos todo el kiosco, cambiársele su su fachada, ir al origen, de dónde, cómo era el inicio. También se hizo un rescate de lo que era la iluminación completa, de reacomodo de Agroquines, conectarlo con la iglesia católica para tener un bulevar y que las familias pudiesen disfrutar de nuestras noches y veranos tan cálidos, ¿verdad? Y digamos también un escenario y una fuente que le da mucha vida a nuestro parque. Ahora, ¿en el mercado municipal? Bueno, en el mercado municipal hicimos una inversión a todos los alrededores del parque, del mercado, cambiando toda la parte externa, ¿verdad? Inclusive nuestro arquitecto contratado en ese momento, yo participé en un concurso con Patrimonio y se logró obtener 150 millones para la parte interna, quedando así remodelado totalmente y siendo uno de los más atractivos para la zona. ¿El proyecto de restauración de la estación del tren se va a hacer con colaboración interinstitucional? Este proyecto lo tenemos trabajado, lo vamos a trabajar con el Incofer, ya tenemos un convenio marco para establecer el uso del andén y la bodega, sin embargo, nos falta mayor recurso, acabamos de terminar en Arime, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que en uno o dos años continuar con esta etapa para que todo el casco central quede conectado con los espacios públicos accesibles para el disfrute de las familias orotinenses y los visitantes. ¿De cuánta inversión estamos hablando de todos estos proyectos que se hacen en el cantón? Bueno, decirle que en lo que fue el boulevard, ¿verdad? Aproximadamente ahorita y el rescate del parque costó más o menos, no tengo el dato, pero más de 150 millones. Igual alrededor del mercado le invertimos como 185 millones y ahorita el Narime fueron alrededor de 1.200 millones de colones que lo hemos tomado desde los recursos de los impuestos que pagan los ciudadanos, ¿verdad? Para el disfrute de todas las familias, ¿verdad? La obra está visible. Se ha invertido en el disfrute de los contribuyentes. Agradecemos el tiempo a la vicealcaldesa de Orotina, Margot Montero. Vamos a una pausa. Ya regresamos. En el cantón de Orotina, un proyecto inaugurado en agosto promete dar salud física, mental y recreación a todos sus vecinos. El pasado mes de agosto se inauguró en el cantón de Orotina el proyecto Narime, el cual presta los servicios deportivos y de recreación a todos los vecinos, pues este complejo cuenta con canchas de fútbol, de vólibol, pista de atletismo y hasta espacio para desarrollar la Feria del Agricultor los fines de semana. Bueno, este espacio viene a reactivarse. Era un espacio que existía, que se utilizaba para la Feria de la Fruta. Entonces, con la visión y el acompañamiento de la ciudadanía, se hicieron varias actividades donde escuchamos y se les preguntó en la administración pasada sobre qué podría implementarse acá para que sea un espacio para toda la familia de modalidad deportiva, modalidad cultural. De ahí es que surgen estos espacios, tanto cancha de atletismo, el skate park, el estadio de fútbol sala, el anfiteatro, las canchas al aire libre y zonas donde la familia puede venir a recrearse y sobre todo a sentirse segura para compartir. El proceso de construcción de este lugar tardó dos años, pues la pandemia atrasó la obra. Muy contentos de que estén hoy acompañándonos en este nuevo proyecto que tenemos en Orotina, a la disposición de toda la población local y vecinos y visitantes de afuera que incluso pueden venir a disfrutar de estas nuevas instalaciones, ¿verdad? El proyecto cuenta a sus espaldas con una infraestructura totalmente nueva de una pista recreativa de atletismo, una cancha de fútbol playa con medidas oficiales, con una zona de gradería, con sus camerinos respectivos y además también se puede habilitar para campeonatos de voleibol de playa, ¿verdad? Tienen las presas para la instalación de dos canchas de voleibol de playa. La entrada al proyecto Unarime es totalmente gratis. La entrada al proyecto Unarime es totalmente gratis. La entrada al proyecto Unarime es totalmente gratis.